Música Amigos de Zona Franca, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este lunes. El fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre, descartó haber sufrido alguna presión política para la reclasificación del delito del diputado federal electo por el PAN, Jorge N., quien fue acusado de violación espuria. En noviembre del año pasado, después de ser vinculado al proceso por el delito de violación espuria y puesto en prisión preventiva, Jorge N. obtuvo su libertad después de que el delito se reclasificó por abuso sexual. Este lunes, en la mesa de trabajo para el análisis del informe anual de actividades de Carlos Amarripa, la diputada de Morena, Irma Leticia González Sánchez, cuestionó al fiscal sobre si hubo presión política para reclasificar el tipo penal, a lo que él expuso que no. Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, consideró que dar cárcel a personas que manejen en estado de ebriedad es una medida que sí podría beneficiar en la corrección de esta práctica. Esto tras la muerte de cuatro mujeres trans y dos hombres en un choque en Irapuato, en el que presuntamente el conductor de la camioneta que los impactó iba en estado de ebriedad. La iniciativa proviene del Ayuntamiento de León y actualmente se encuentra en el Congreso local para su análisis. Huet López señaló que se trata de una conducta ciudadana que puede ser corregida por las autoridades y que impacta de inmediato pues se saca de circulación al conductor. Un ciudadano denunció una agresión física en el Parque Hidalgo por parte de un elemento de la Policía Municipal de León adscrito a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. A través de sus redes sociales, el joven Javier Iván aseguró que fue estrangulado cuando hacía ejercicio y acompañó su publicación de un video del momento de los hechos que logró grabar con su teléfono celular. En el video de apenas 23 segundos, uno de los oficiales le dice al afectado que le está faltando al respeto por estar grabándolo. Estos hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de mayo, minutos después de las 11.30 de la mañana. Yo les invito a que se queden pendientes de nuestro contenido a través de zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y que más tarde vean la publicación que les hace Bania Jaramillo en las breves de la zona.